NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN Negocio, a persona, dice el bronco. Sociedad amanece Nuevo León con siete ejecutados, violencia no para para el gobernante la violencia en el Estado no es generalizada, sino que ocurre en puntos específicos, y como consecuencia de las disputas entre grupos delictivos, nos creció en estos últimos dos meses el tema de los homicidios, y los tendremos que detener, es chamba del gobierno. Y el gobierno no es nada más el gobernador, es la federación, los municipios, somos todos, Rodríguez Calderón criticó a los senadores que se oponen a la creación la Guardia Nacional, y atribuyó la acción a motivos políticos. NUEVO LEÓN El martes indicaron que en Nuevo León se, habían registrado 11 ejecuciones, aparentemente todas relacionadas con el crimen organizado.